¿Alguna vez te dio tanto miedo a la noche que no te podías dormir o tenías pesadillas? A Federico también le pasaba. ¿Querés saber lo que hizo? Escuché el cuento que viene a continuación. ¡Ay, qué miedo! Un cuento para antes de dormir. Federico tenía una vocecita en la cabeza que le decía lo que tenía que hacer y le hacía sentir mal. No era como un amigo imaginario, porque los amigos, aunque sean imaginarios, no te tienen que decir lo que tenés que hacer ni hacerte sentir mal. Aunque parecía muy real, la vocecita estaba solo en su cabeza y aparecía en los peores momentos. Casi siempre cuando Federico estaba solo. Por ejemplo, como la mamá y el papá de Federico le dejaban que mirara videos en el teléfono a la noche antes de dormir, Federico elegía videos de miedo que le habían recomendado sus amigas. Videos en los que unas personas mataban a otras con armas, o videos de monstruos que gritaban muy feo, y cosas así. Entonces, después de mirar los videos, Federico se iba a lavar los dientes, a hacer pis, y luego se acostaba a dormir. Pero no, no se podía dormir. ¿Por qué? Porque justo, justo ahí, cuando estaba todo oscuro y en silencio y se quería dormir, ¡zas! Aparecía esa vocecita en la cabeza y le empezaba a decir cosas feas. Cosas como, seguro que debajo de la cama hay un monstruo y te va a comer. O, mirá que si te dormís, de adentro del placar va a salir un hombre malo y te va a matar. ¡Uy, qué miedo! Tanto, tanto miedo que Federico ni se animaba a contarle a su mamá o a su papá. Pero tampoco se podía dormir. Hasta que un día, su papá se dio cuenta que a Fede le costaba mucho dormirse o tenía pesadillas, y entonces le preguntó qué le pasaba. Federico tomó coraje y le contó. Entonces, su papá le dijo que a él, de chiquito, le pasaba lo mismo, y que se dio cuenta que era porque a él también, antes de dormir, le gustaba ver cosas de miedo. No en el teléfono o en la compu, porque eso no existía así antes, sino en la televisión. Y después temblaba de miedo y no se podía dormir. —¿Y qué hiciste, pa? —le preguntó Fede. En vez de mirar la tele, antes de dormir, leía algún libro. Me elegía algún cuento lindo, de risa o de aventuras, alguno que me gustara mucho. O a veces también leía alguna poesía. Y después me dormía tranquilo. —Pamá, pero vos una vez me dijiste que te gustaban los cuentos de miedo, ¿y qué, no los leíste más? —Ah, sí, me encantaban los cuentos de miedo, los de suspenso en realidad, y ahora también. Pero, ¿sabés qué? Con los libros es distinto, porque te permiten usar la imaginación. No, como en esos videos del teléfono o la compu, que ponen música re fuerte y gritan y pasa todo rápido y te parece que está pasando de verdad. Además, si era un cuento que me gustaba mucho, pero me daba miedo, no lo leía antes de acostarme. Lo leía a la tarde, o lo leía junto a mis amigues cuando hacíamos una pijamada. Y nos matábamos de risa. —¿Qué, pa? ¿Vos también hacías pijamadas? —Y claro, ¿qué te pensás? ¿Que la descubrieron ustedes? Desde entonces, Federico no miró más videos antes de acostarse. En cambio, comenzó a leer libros, a veces con su papá, a veces con su mamá, o a veces solo. Y descubrió un mundo fantástico en los libros. Y así, poco a poco, la vocecita esa que le daba miedo y no lo dejaba dormir, fue desapareciendo. Y si alguna vez la vocecita se le aparecía diciéndole cosas feas, Federico se imaginaba que se ponía un traje de superhéroe como en las historietas que leía, y que era invencible. O se subía a una nave espacial y se iba a recorrer otras galaxias lejanas. Pero lo más importante es que Federico se fue dando cuenta, poco a poco, que él tenía el poder de elegir cómo enfrentar sus miedos y de vencerlos.